Cuéntanos un poco del personaje. Pues en resumen, yo interpreto a Blanca en Pulsaciones, que es la mujer del personaje de Pablo Derqui, que se llama Alex. Son dos neurocirujanos profesionales, enamorados, con una vida muy aparentemente estable y exitosa. Y soy la primera espectadora de esta fricada, esta locura que le ocurre, que le trasplantan un corazón y él dice que tiene recuerdos de la persona que lo tenía antes. Y mi personaje es completamente incrédulo, aparte de que es médico. O sea, que es que no, no es legal. Es muy emotiva también, pero es muy normal. Es como tú, como lo tomarías tú. Alguien te viene con esto y dices, dime qué te quieres separar si quieres, pero no me digas que te acuerdas de otra vida pasada. Y yo creo que por encima de todo hay algo muy bien contado, aparte de que según empieza la serie, también porque Pablo Derqui es un actorazo increíble, y por Emilio Aragón y David Ulloa y David Víctor y que son los tres directores de la serie. Está toda muy real la serie. Pese a ser una cosa que podría ser tan complicada, a los diez minutos ya estás ahí sentado viéndola diciendo, y en eso, en esa realidad, el personaje de Blanca tiene una relación con el personaje de Alex súper bonita. O sea, se quieren mucho, mucho, mucho. Y entonces, pues sufren las cosas, esto que les está pasando, como dos personas que se quieren mucho y que no saben muy bien qué hacer. ¿Y tú vas a estar también, te va a envolver también el thriller? Todos los que se meten en esta serie les envuelve el thriller, los personajes y el público. ¿Tú te apareció en otra vez desde Raquel Busca su sitio en la televisión? ¿Cómo ha sido esto? Has vuelto, supongo que con ganas, pero también ha sido por el proyecto en sí o...? Claro, a mí el formato no me importa nada, la verdad. O sea, me importa la realidad de un proyecto. ¿Que te vas a rodar un año a Australia? Pues no lo sé, me lo tengo que pensar un montón. No es como si te vienes a rodar aquí al lado de casa. Las series de televisión lo que tienen normalmente es que son compromisos muy largos. Esa es la diferencia, nada más. Y realmente este proyecto eran cinco meses, o sea, que en ese sentido no era un compromiso a muy largo plazo. Y sobre todo el proyecto es que es alucinante, es un regalazo. El personaje es maravilloso y el equipo, tanto técnico como artístico, son maravillosos. Y el rodaje han dicho que era muy intenso. ¿Tú cómo lo has vivido? Sí, a todo, pero eso también hace que te rías mucho. Y porque en realidad está rodado como cine a velocidad de televisión. O sea, la televisión tiene una velocidad muy rápida porque normalmente son platós donde las cámaras ya están colocadas, las luces están colocadas, hay que retocar cositas, pero estás a otro ritmo. Y aquí no había plató, rodábamos en localizaciones de noche, de día, lloviendo. Con David Omedes, de director de foto, que es un director de foto súper rápido, pero tiene que iluminar cada escena y cada escenario. Y en ese sentido todos teníamos que estar al 100% todo el rato. O sea, en el cine tampoco es que te puedas relajar mucho, pero sí hay un cierto margen, incluso en producción. O sea, no te ponen 10 escenas en un día, te ponen... Depende de las producciones porque también las que tienen poco dinero también vamos... O sea, que en realidad es que ahora mismo yo creo que esto tenía mucho más sentido antes. Cuando el cine tenía mucho dinero y la televisión solo tenía cuatro canales donde aparecer. Yo creo que desde que hay plataformas, hay apuestas por parte de cadenas como Antena 3, de una ficción... Yo creo que la televisión y el cine se tocan en tantos puntos que casi ya... La única diferencia es el tiempo que te compromete a ese proyecto. Pues para terminar, di algo para que la gente vea pulsaciones. Es que, claro, esta es una cosa que se hace mucho esto de... ¿Por qué tienen que verla con venderlo? Y yo no soy nada buena haciendo esto. Porque realmente yo no hago nada que no me guste mucho. Y entonces al final cuando lo veo siempre me veo hablando y digo... Ojo, parece que estoy vendiendo todo el rato cosas y no... Es maravillosa. O sea, yo tengo la suerte de estar en una serie maravillosa que espero que encuentre y que tengamos suerte porque la tele también es como la vida. Depende de qué día te toque la parrilla, depende de qué otra cosa pongan en otro canal, si hay Champions o no hay Champions, si Donald Trump prohíbe la ficción en la televisión o... O sea, depende de tantas cosas que no... Pero es maravillosa. Y yo sé que al público que tiene que llegar, va a llegar. No sé... Ojalá llegue con mucho éxito y mucha pompa y mucho de todo, pero sobre todo la suerte que tengo de estar en ella.